Hola, soy Caterin Zaramillo de San Juan de Paso, tengo 19 años y ha sido una gran oportunidad poder trabajar con Amelisa. He podido incentivar a mis clientes, en especial compañeros de la universidad, de lo fácil que es ver si sentirse bien con una inversión mínima. Me siento feliz asesorando y saber que las personas tengan que confiar en mí y en los productos de Amelisa. Y escogí la canción Color Esperanza, de Diego Torres, porque me identifico con ella, ya que nos enseña que si somos perseverantes podemos alcanzar todo lo que nos propongamos. Caterin es una mujer moderna, que le gusta usar Orange Sky, una fragancia flor oriental. Floriental. Esta familia está tipificada como un concepto floral dulce, con toques exuberantes que lo redirigen a un perfume más fuerte, casi oriental. Notas florales con un fondo muy oriental y elementos dulces. La ocasión de uso es en la noche. Ella cree que George Clooney es clásico y le gustaría usar 180 grados, una fragancia Fouguer Amberie. Fouguer. La familia olfativa Fouguer se compone principalmente de salvia, romero, tomillo, musgo, maderas y lavanda. Debido al carácter viril de estas composiciones, esta familia es la más desarrollada en la perfumería masculina. Denota fuerza, masculinidad y elegancia. Su ocasión de uso es el día y la noche. Su tipo de rostro es redondo y tiene una armonía de color frío. Rostro redondo. El rostro redondo es tan ancho como largo, es decir, la distancia entre el comienzo de la cara y el mentón con el ancho de la misma es igual. Se debe evitar usar el cabello dividido al medio o el plequillo, pues ello acentuará la forma redonda de la cara. Los cortes de cabello y peinado deben crear un efecto alargador del rostro. Por eso, es recomendable que el largo del cabello siempre sobrepase la barbilla para no empatizar la forma redonda. Los cortes más favorecedores para este rostro son aquellos con capas suaves a distintos niveles, comenzando siempre por debajo de la barbilla. En cuanto a los peinados, buscaremos siempre darle largo a la cara, por lo que los batidos en la parte superior y el copete le sientan muy bien a este tipo de rostro. Y mi frase de campaña es, nunca desistas de un sueño, solo trata de ver las señales que te llevan a él. Porque quiero ser una gran asesora de imagen reconocida y una de las señales pues es a través de Amelisa. Y muchas gracias, espero que voten por mi video y denle en like. Amelisa Amelisa